Es decir, los antiguos batasunos le sustentan al gobierno de Navarra, aunque dicen que no van a gobernar, que no van a negociar, el gobierno de Navarra y el gobierno central con una abstención. Esquerra, al momento del gobierno, baila el ritmo que marca Esquerra, con lo cual también tiene traca que no es la CUP, extremistas radicales izquierdos, que son peores que los cachorros de Batasuna cuando en su momento estaban en el País Vasco, y los gallegos, bueno, ahí están, y los de, como tú has dicho, la Laura Borràs, imputada por varios delitos de malversación y de estafa. ¿Esto es lo que queremos para los españoles? ¿Esto es lo mejor para los españoles? Mira, ayer cuando vi el mensaje del rey, me quedé a verle, evidentemente, podemos decir que podía haber sido más duro o más consecuente, pero fue un mensaje de conciliación. Yo creo que evidentemente lo que buscaba era eso, era un mensaje de que España es de todos, que no hay que buscar de unos o de otros, sino que hay que confrontarse y hay que dejar... Nadie contra nadie, una España es de todos para todos. Justo, yo creo que ese momento fue para eso, para intentar limar esas perezas, intentar reunificar e intentar buscar como rey de España lo mejor para los españoles. Luego podemos decir que podía haber sido más contundente como uno de octubre, pero bueno, ahí lo hizo. ¿Esto es lo que buscamos cuando cada uno busca su chiringuito? Es decir, cada uno busca lo mejor para él y dejamos de lado el resto de cosas. A mí, Javier, ya te he comentado aquí muchas veces que hay muchas cosas que me chirrían, como policía y como ciudadano, yo creo que a todos los chirrían, a todos los que tenemos un poquito de sentido común. Lo que hemos conllevado es que este gobierno está hecho de extremistas ideológicos y que los extremos siempre son malos para todos, Javier. Y eso es una de las cosas que hay. Que nadie de este gobierno haya salido a decir a esta gente en rueda de prensa en el Congreso de todos y que se marchen, se marchen del Congreso porque va el rey. ¿Por qué no dejan su acta de diputado? Se han sido elegidos con esta Constitución. Se han sido elegidos porque esta Constitución les respalde a bala. Porque no se marchen.